El resumen semanal de Noticias de Giramundo En 1976, el día en el que la dictadura militar irrumpió en la democracia argentina y varias atrocidades sucedieron durante los años de dictadura de los que todavía tenemos juicios allí en curso y bueno, para eso estamos aquí con Macarena Casals ella es copresidenta de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos y también es parte del Espacio para la Memoria, el ex D2 Bienvenida Maca Bueno, muchas gracias Gracias por invitarme esta semana tan especial para nosotros para los organismos de Derechos Humanos Así es, bueno, hemos estado compartiendo ahí la agenda toda la semana ha habido distintos eventos para convocar a los distintos ciudadanos a que se acerquen a los distintos espacios para la memoria que tenemos y también ha habido charlas y demás para compartir Bueno, y por un lado, lo primero que queríamos preguntar para también darle visibilidad al rol que tienen los organismos de Derechos Humanos en la actualidad y bueno, ¿cómo es el pasaje de este legado de quienes vivieron en carne propia las vejaciones de la última dictadura cívico-militaria eclesial y cómo es ese pasaje hacia las nuevas generaciones? Bueno, primero que nada, el rol que tenemos los organismos principalmente es seguir transmitiendo memorias seguir este proceso de memoria, verdad y justicia a través de los juicios la visibilización de las causas por delitos de lesa humanidad que se siguen llevando a cabo la visibilización de las personas detenidas, desaparecidas cómo fueron sus vidas, reconstruir sus historias señalizar los sitios de memoria en cuanto, bueno, que se sepa que toda la sociedad sepa que en lugares de toda la provincia, digamos, y de todo el país han sucedido esos hechos entonces también la visibilización de lo que fue el pasado reciente para conocerlo, para darle la importancia que es pero también para hacer un paralelo con el presente que estamos viviendo que lamentablemente no es muy diferente en cuanto a políticas ecológicas la miseria planificada entonces tiene mucho que ver con ese pasado reciente y en cuanto a la transmisión de las generaciones que no vivimos el genocidio por ahí quienes hemos nacido y crecido en democracia es como más difícil poder, digamos, sentir eso como el terror pero también hay algo que las familias que estamos atravesadas por el terror desde que sos chico sabes que en tu familia pasó algo desde que sos muy chiquito te llevan a las marchas sin vos saber después obviamente que uno cuando va creciendo va haciendo su propia conciencia y se va haciendo parte de esa historia familiar de tu propia historia pero sí es cierto que ese traspaso está en lo generacional justamente esto de quienes de alguna u otra forma el terror nos atravesó a nuestros abuelos como es mi caso, como es el caso de los nietes que son mucho más chicos que yo digamos que son como ellos que se dicen la tercera generación de lucha que son pibes y pibas que tienen 17, 18, 19 años y recién se están formando y recién están empezando como esta tarea de transmisión pero hacia su generación que son los pibes y las pibas que han nacido hasta después de la crisis del 2001 entonces por ahí no tienen, digamos, como conciencia y han ido a la escuela y su formación, digamos, en la secundaria o en la primaria no se ha hablado de eso y se ha puesto el foco más en otras cuestiones entonces el trabajo que están haciendo los pibes es como muy importante y bueno, a quienes somos un poco más grandes y sobre todo a los compañeros sobrevivientes o a los familiares que vienen sosteniendo esta lucha hace 48 años es como, bueno, y es como respiranzador decir bueno, venimos nosotros hace 48 años pero van a, estos pibes lo van a seguir van a seguir, no se va a dejar hacer las marchas los 24 de marzo no se va a dejar de hablar esto en las escuelas, en las universidades entonces eso es re fundamental esa transmisión generacional de la memoria porque queramos o no, seguimos teniendo consecuencias y la juventud sigue teniendo consecuencias de ese pasado reciente entonces también como escaparle es como también escapar a la propia realidad de nosotros como sociedad Recién mencionabas la palabra terror y también la palabra actualidad dijiste y en esta semana se ha hecho presente esa palabra en esta semana porque bueno, hubo una militante de hijos que ha sido violentada en su domicilio bueno, cuál es la lectura que pueden hacer desde los organismos cuál es el marco, el contexto en el que se da esto y cuáles son las causas que han habilitado a estas acciones violentas sobre esta militante por los derechos humanos y también feminista y primero, o sea, ya los mismos agresores se identificaron digamos, con los signos de la libertad avanza pero las metodologías lamentablemente son las mismas metodologías que se dio en los 70 el atonamiento a las casas, personas que no se identifican que te torturan, que abusan sexualmente de las mujeres que amenazan por la militancia que tiene la compañera son las mismas metodologías, se está reproduciendo lo mismo pero también pensarlo a nivel un poco más macro, digamos de que si quien está en el cuerpo del Estado quien es el jefe del Estado, como es el presidente y como es la vicepresidenta son personas que son apologistas porque no son negacionistas porque ellos no lo niegan, sino que hacen una apología de eso dicen que fue una guerra y, digamos, tratan de hasta liberar a los genocidas entonces, si el mismo Estado, quien encarna al Estado es apologista al terrorismo de Estado es muy fácil que quienes estamos después quienes somos parte de la sociedad o quienes militan eso, digamos se abre el paso para que violenten a los militantes del otro lado pero si vos no tenés un control desde el mismo Estado que te diga, te hace recordar los 24 de marzo que diga, o sea, no había, me parece que ni siquiera había falta como decir, che, no hay que violar a nadie que piense diferente de vos pero lo está haciendo el mismo Estado entonces, ¿cómo controlás a la sociedad en ese sentido? ¿cómo controlás a esos fanáticos que tienen ellos porque no son militantes, porque son fanáticos porque siempre son violentos? y lo que tiene esto es que, a ver, siempre nos insultan siempre por redes te dicen algo te dicen no son 30 mil o sos una doctrinadora o lo que sea pero la cosa es cuando eso ya pasa a lo físico ya deja de ser una agresión por redes o porque pasan un auto y te insultan y ya pasa lo físico pero es muy difícil no poder controlar a la sociedad digamos, miembros de la sociedad que lo hacen porque sí si el mismo Estado está encarando esa mirada política o sea, ellos mismos están diciendo que implantar el terror está bien que violar, que torturar y que robarle los hijos a las personas que piensan diferente que vos está bien entonces, ¿cómo controlás a la sociedad en sí? bueno, y la última teniendo en cuenta que el 24 de marzo este próximo domingo hay marcha, como todos los años ¿por qué es más importante que nunca fundamental que nos encontremos en las calles por la memoria, la verdad y la justicia? nosotros este año hemos tomado la consigna del nunca más es ahora que es una idea de los nietes esa, de decir el nunca más es ahora ¿por qué? justamente por esto porque tenemos en el Estado alguien que hace una apología del terror y que en cuanto al económico quiere instaurar el mismo modelo económico muchos hablan de la cuarta ola neoliberal de instaurar eso y para instaurar ese modelo económico nos necesitan disciplinados y el disciplinamiento se da a través del terror tal vez no así, pero sí criminalizando la protesta diciendo todo el tiempo desfenestrando a quienes somos militantes políticos o militantes feministas queriendo terminar con los juicios queriendo liberar a genocidas entonces por eso es importante porque estamos viviendo un momento sociopolítico en el cual se está trayendo constantemente lo que pasó durante la época de la dictadura pero no se lo está trayendo para hacer memoria para que no vuelva a pasar para que no vuelvan a violar nuestros derechos sino que se está trayendo para que eso se empiece a justificar o que empiece la violencia de otro lado entonces es muy importante que nos encontremos en la calle que defendamos el nunca más que traigamos a nuestros compañeros detenidos desaparecidos al presente porque eso, porque si no conocemos nuestra historia o nuestro pasado nos van a volver a repetir y todo esto que pasó todo el terror las desapariciones el robo de bebés la instalación de los centros clandestinos de detención tenía un objetivo económico no tenía un objetivo político sino que tenía un objetivo más que nada económico que es la instalación de un modelo económico entonces es eso si es fundamental poder conocer nuestro pasado para que no nos vuelva a pasar para que no nos vuelvan a planificar la miseria para que no vuelvan a crecer el índice de pobreza como lo está haciendo que los precios se van por las nubes que hay desempleo que se está desmantelando la industria nacional todo lo que es nacional es malo todo lo que tiene que ver con el Estado es malo y eso también es parte de la misma propaganda que hacía el Estado de todo lo que se hace acá y todo lo que es nacional es malo y hay que ir y vender todo hacia afuera digamos y comprarles todo abrir las importaciones claro y cada vez que nuestro país tenga menos y que seamos una colonia en ese sentido recién me comentabas que están realizando una colecta de alimentos que se pueden acercar a la vigilia del día sábado ¿nos recordás la hora y el lugar? el sábado 23 es la carpa de 18 a 21 en la Plaza Independencia donde van a ver varias mesas temáticas en cuanto a la actualidad de los juicios por delitos de lesa humanidad un video sobre docentes desaparecidas de Mendoza y una mesa final en el cual se va a hablar sobre las trabajadoras sexuales que pasaron por el D2 que son invisibilizadas entonces hemos tratado de unir este mes que es el mes de la memoria pero también es el mes de la mujer entonces todas las mesas son conformadas por mujeres la gran mayoría de las cosas se van a hablar sobre, digamos, poniendo el acento en el género después a partir de las 21 hasta las 12, una más o menos es la vigilia donde van a haber ya números musicales murgas coros artistas baile performance va a cerrar los compañeros de Marcama van a cerrar entonces va a ser un festival que va a estar bastante bueno y el domingo a las 18 en el kilómetro cero la marcha y la movilización y los dos días vamos a estar juntando alimentos no pedecederos van a haber mesones van a estar los compañeros que sostienen los compañeros las compañeras que sostienen los melenderos y las hojas populares que sabemos que la están pasando muy mal todos y todos la estamos pasando mal pero quienes están en los merenderos y los comedores todavía la están pasando mucho peor porque no reciben alimentos y porque cada vez la gente tiene más hambre y cada vez la gente hay gente que va más que recurre más a esos lugares entonces nos parece también súper importante eso juntar alimentos y que todo aquel que pueda que vaya a la marcha que vaya a la vigilia y que pueda llevar un alimento suma un montón y va a ayudar un montón a esas personas Bueno le agradecemos muchísimo a Macarena Casals y bueno les invitamos entonces a seguir participando de las actividades que quedan para esta semana de la memoria que también aquí en Giramundo enseguida les compartiremos nuestro cronograma de las películas que también nos ayudan a recordar el horror vivido durante la última dictadura militar y poder repensarnos como ciudadanos y ciudadanas hoy nos vamos un corte y enseguida seguimos con más Resume Giramundo